...que era el día internacional del hombre, si yo creía que no había de eso... ...pues claro, claro que sí, creo que es el día 19... ...por aquí está el pedazo de tío, porque es un día que le haremos... ...le haremos un poquito de rendezvous, le haremos unas cuantas malabares... ...para que esté a gustico... ...estupendo, un día para nosotros los dos hombres... ...ah pues no, es la primera noticia que tengo, también tenemos derecho... ...no tengo ni idea que había un día ahí, que no hace más para el hombre... ...pero si lo hay yo me alegro... ...ah pues está muy bien, los hombres también merecemos tener un día para nosotros... ...no, pero está bien que haya... ...pues bueno, me da igual, en verdad... ...me parece maravilloso que tengamos un día... ...hay días para todo, pues para un hombre también... ...nosotros también nos lo merecemos... ...pues me parece bien, porque hay nuevas generaciones... ...digamos que se está victimizando demasiado con el tema de la mujer... ...no, porque hay tanta parafernalia en torno a la mujer... ...que antes no llegábamos, y ahora no hemos pasado... ...que no tiene que haber tantos días internacionales de nada... ...ser personas, tanto hombres como mujeres... ...punto... ...bueno, eso es subjetivo, cada persona puede opinar lo que quiera... ...hay que haber un día para todo, sobre todo el hombre, lógicamente... ...por qué no, como hay para la mujer... ...o para la madre, o también para el hombre, lógicamente, por qué no... ...hombre, si hablábamos de igualdad me parece correcto... ...las mujeres tenemos también nuestro día... ...me encanta que los hombres tengan el suyo, por supuesto que sí... ...ah, perfectísimo, lo mismo que hay el día de la madre, el día de la mujer... ...los hombres somos todos iguales... ...el mismo derecho tiene el hombre que la mujer... ...y ahora el hombre, por desgracia, estamos más... ...están más olvidados que las mujeres... ...mujer ahora tiene más poder que uno debería de ser... ...no estamos hablando de sexo, estamos hablando de personas... ...pues me parece muy bien, igualdad de género... ...hay día de la mujer, y día del abuelo, y día del niño... ...pues día del hombre también... ...lo que pasa es que tiene menos representación, ¿no?... ...en plan, que el 8M se toma así como algo que... ...os lo había agenciado, no sé qué... ...pero el del hombre también existe, lo que pasa es que... ...yo opino que el día del hombre no tiene ningún sentido... ...las mujeres, pues, como llevan toda la vida así un poco más reprimida y tal... ...pues no, es más normal que se expresa más y tal... ...también tienen derecho, todos somos hijos de una mujer... ...nosotros lo celebraremos el 19 en Málaga... ...y como allí hay unas gambitas buenísimas... ...pues nos tomaremos unas gambitas en su honor... ...y luego pues haremos una pequeña fiesta particular nosotros... ...ese día en concreto, ya, el niño se lo queda a mi mujer... ...y yo me iré por ahí de farra a tomar unas cervezas con los amigos, ¿no?... ...es el día internacional del hombre, pero yo aquí soy un mandado... ...para que manda siempre la mujer... ...pues a lo mejor podría salir con la familia, a lo mejor celebrarlo... ...o darme la vuelta y promocionarlo quizás... ...pues yo en realidad como siempre, tan ocupado casi no celebro nada... ...pues las tareas de lo que hago es que suelo hacerlo con mi pareja... ...le digo que la haga ella y a todas, ya que es mi día... ...pues igual que se celebra el de la mujer con la misma importancia... ...yo pienso lo mismo... ...sí deberíamos de darle más visibilidad, si hoy día lo mismo se le da importancia... ...a la violencia de género de la mujer, que está muy bien... ...el tema del hombre también sufre, mucha más violencia que nosotros... ...en el tema por ejemplo de los hijos, en el tema de las separaciones, en el tema de los bienes... ...sí, totalmente, frente a la ley estamos totalmente desprotegidos... ...el ser hombre en la sociedad que tenemos hoy día es como casi, no sé, algo malo... ...y en todos los juicios hay que demostrar, que una persona inocente es que hasta que se muestra lo contrario... ...y en este caso siempre era culpable hasta que se muestra que era inocente, va al contrario de la ley... ...la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte... ...intentan visualizar más un tema y al final lo que están creando es una desigualdad... ...y no estoy contra las feministas, estoy por la igualdad de la mujer... ...pero se están cometiendo muchos excesos también, digamos, por esa discriminación positiva... ...cultura es lo que hace falta, a la juventud hay que prepararla en el respeto, en los valores, en los derechos y en los deberes... ...el resto de tonterías, si diría la mujer, chorradas, igualdad es eso... ...simplemente acceso a todas las cosas igual que los hombres, exactamente igual, ya está, más ni menos... ...sin una mujer no puede haber un hombre, y sin un hombre no puede haber una mujer... ...pero todos tenemos que respetarnos y amarnos y querernos... ...le haremos un poquito de rendezvous, le haremos unos cuantos malabares para que esté a gusti...